Buenas. Nací en la casa de lavapiés, donde las escaleras eran el patio de recreo, los vecinos, una familia acompañando siempre. Crecí con los sonidos de la televisión golpeando mil y una verdades, ni mentiras. Teníamos que ser gente de provecho. Yo nunca quise ser ni la oreja blanca ni la negra. Yo quise ser macabra, hay que tirar al monte. Y poco a poco entendí que los libros no tienen la respuesta, pues nos cuentan los vendedores de la historia de los artículos. Ahora veo la queja tonta, con ojos nuevos, asesinatos por religión sin fe en nada, y las pandemias que nos implantan por miedo, el fútbol, el odio, y los cotilleos, y adormecer el cerebro, dormir el cerebro, siempre, dormirnos el cerebro. No quiero seguir dormido ni despertar con ojos cansados, quiero el punto de amanecer de la clase armada, con la verdad. Eso es iluminar la realidad y que todos nos atendamos y gritemos. Dejemos los miedos. La clase, establecidos. Y volvamos a ser la gran familia de mi infancia, esa dinastía que lucha y rumbe sin anestesia, acomodada a punto de vista. Nunca dejemos de creer en el valor de la palabra. Nuestra pluma es mucho más fuerte que la espada. Y ahora que tenemos el más dañino de los fusiles, no se los devolvamos a quien se los quitamos. Y demos cachetadas en el alma a todos los que nos tiraron sus mentiras. Sus putas mentiras. Gracias. Gracias.